Hola, yo soy Juan. Bienvenidos a mi canal TASMR. Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy pues vamos con una temática de los que a muchos de vosotros os gusta y vamos a comer un poquito. ¿Y hoy qué? Pues hoy vamos a probar el nuevo menú que ha salido en Burger King de Spiderman. Me ha resultado muy curioso porque es una hamburguesa de color rojo y bueno, la foto de Burger King no viene como normal, viene como al revés porque Spiderman se pone al revés. Y tenía ganas de ver y probar esta hamburguesa de color rojo. Así que sin más, vamos a abrir y os enseño lo que me he pedido. Aquí tenemos la bebida. Muy bien, Coca-Cola 00. Muy bien. Y en la otra bolsita. La hamburguesa pequeña. Y las patatas. Y de postre, como un día es un día, pues un King Fusion nuevo también de Filipinos blancos. Lo probaremos. Lo probaremos. Bueno, luego que vamos. La hamburguesa. La hamburguesa es así. Viene con una pegatina de Spiderman con un código QR. Que no sé lo que será. Y bueno, pues es una hamburguesa triple. Y es una hamburguesa con los colores de Spiderman. Mirad qué pinta. Eh... Lleva tres carnes. Lleva queso. Cebolla. Lleva salsa barbacoa. Mayonesa. Buena pinta, eh. La verdad que tiene buena pinta. Pero esto de color rojo... No sé. Vamos a probarla. El pan sabe normal. Sabe a pan de hamburguesa. Y lo que es la hamburguesa en sí está muy buena. Eh... Sabe mucho a la carne y al queso. Tiene un toquecito a la salsa barbacoa. Pero... Pero me gusta mucho, eh. Da un toque así a... A cebollita, pero... Pero muy sutil. Muy rico. Me gusta esta hamburguesa. Está muy, muy, muy buena. Lo que pasa es que es tan hecho con el pan pequeño. Vamos a ver si nos quedamos con hambre o no. Es súper curioso, eh. Y, como siempre digo, las hamburguesas, como hay que comérselas, pues, hay que... Y dándole la vuelta. Mordiendo y dando vuelta. ¿Para qué? Para que al final te quede... El centro... El bocado perfecto. A veces se mueve. La voy a liar. La he liao. Se mueve demasiado. Soy muy fan del burro aquí. Más que el mazonal. Soy muy fan del burro aquí. Y luego os digo esto, ¿no veis? No hay bordes. Y el último bocado es el perfecto. Me ha sorprendido para bien. Y también, como digo siempre, yo primero me como siempre la hamburguesa. Y luego las patatas. Hay gente, pues, que le gusta ir combinando... A mí me gusta no mezclar los sabores. Me gusta el sabor de la hamburguesa y luego el sabor de las patatas. Correcto. Lo que yo voy a hacer es darle un traguito. Habéis visto ahora que los tapones se quedan junto a la botella. Dicen que para que no... Para no tirar las botellas sin el tapón, ¿no? Y el tapón tiene en otro sitio. Pero... A ver... ¿Sabéis que en muchos sitios se recogen los tapones? Pues para comprar sillas de ruedas y cosas así, ¿no? Son... Cosas sociales que hacen... Pues... Por ejemplo, lo del cáncer. No sé si en vuestra ciudad paseáis, pues hay un corazón así grande para meter los tapones. Claro, si hará bien esto así... No se puede hacer. No han pensado en eso, ¿eh? Bueno... Supongo que de aquí se puede llegar a quitar. Demasiado gas. No me gustan con tanto gas. Os enseño las patatas. ¡Ay! Me gustan las patatas. discrete… screen… No, no, no. De cuatro en cuatro, no sé por qué. Yo soy una persona que come muy deprisa y eso no es bueno, pero que no lo puedo evitar. Esa para Simba. Disfruto comiendo, me encanta. No. 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 Mucho gas Y para finalizar, gente El postre Siempre me gusta un helado Después de comer tanto Porque ayuda a bajar todo Así que vamos a probarlo Chocolate blanco Con filipinos blancos Esto está buenísimo No sé por qué siempre Lo mejor de todos De todas las comidas Es el postre siempre Una locura Si alguna vez me caso Que no lo sé Voy a proponer Que en mi boda Solamente sean postres Todo postres Nada de langostinos Ni figalas Todo postres Es espectacular Buenísimo No voy a comer más Que me sube el azúcar Bueno, gente Espero que os haya gustado Este vídeo Probar la hamburguesa La verdad que está Bastante buena Y si no habéis probado Este helado Probar lo que os va a gustar Muchísimo Muchas gracias a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!